Yo soy el pan de vida, una de las enseñanzas más conocidas y quizás con mayor relevancia en la Biblia. Para empezar, el apóstol narra detalladamente la forma en la que su maestro consideraba vital la palabra de Dios como alimento espiritual. Al inicio de la historia, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, podemos ver a una multitud desesperada buscando a Jesús, sin embargo por las razones incorrectas. De cierto, de cierto, os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan, Dios, saciasteis. Juan 6, 26. Es acá donde el Señor comienza a hacer hincapié de lo errado en la perspectiva de cierto grupo de sus seguidores. Estaban tan enfocados en Él ahora que no se habían permitido ver que aquello que Jesús les ofrecía iba mucho más allá que una simple satisfacción temporal. En esta hermosa reflexión en la Biblia, el Señor Jesús nos da una explicación mucho más clara de lo importante que es la palabra de Dios como alimento espiritual para nuestras vidas. Trabajad, no por la comida que parece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Juan 6, 27. Es a esa altura de la enseñanza que Jesús, después de aclararles lo anterior, decide comenzar a usar una analogía para explicarle lo vital de la palabra. Por lo tanto, lo compara con el maná que Dios le dio a sus padres en la antigüedad. Y Jesús le dijo, de cierto, de cierto, os digo, no os dio a Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 32, 33. El maná era una cosa pequeña, como semillas de culantro o cilantro, que tenía sabor como de aceite nuevo o de hojuela de miel. Éxodo 16, 31. Número 11, 8. Así como lo vemos en su simpleza, representada a la palabra viva o a Cristo en su humillación, tal como el Señor también, se revela en los evangelios. Palabra del Señor. Amén. Te alabamos, Señor Todopoderoso.